Y ahora nos vamos a meter en un mundo que tal vez vos te das cuenta cuando googleás, cuando buscás. Esta semana cuando se buscaba el nombre de la ex presidente y actual vicepresidenta, salía un cargo que obviamente no tuvo. Pablo, ¿de qué estamos hablando? Ladrona de la Nación, decís Cristina Kirchner. Eso decía Google, tuvo que salir a explicarlo, ¿no? Ok, ladrona de la Nación. La mecha la encendió José este domingo pasado. Justamente Google, el buscador de buscadores, que le dio un nuevo título a Cristina Kirchner. La bautizó, en realidad sí, la catapultó a ladrona de la Nación. Quizás hay mucha gente que piensa que esto es así, pero no tiene este título Cristina Kirchner. Hubo que rectificarlo. Entonces nos pusimos a hurgar un poco en Wikipedia. Wikipedia, que es esta enciclopedia abierta donde cada uno puede ir llenando, pero habría gente que estratégicamente cambia. Wikipedia es la enciclopedia de enciclopedia. Vos pones en Google, José del Río, Pablo Fernández Blanco, Cristina Kirchner, Mauricio Macri. Aparece la definición de Wikipedia. Y acá vos lo vendiste muy bien antes y ahora le vamos a poner mi título, porque para eso trabajé esta tarde. La tendencia pro-kirchnerista de la enciclopedia virtual. Es muy cala. ¿A qué me refiero? Sí, pero es K vivo. Atención, porque vos podés ser K brutal o Macrista brutal. Esto es K, pero con inteligencia. ¿Qué ocurre? Mauricio Macri está pintado como un demonio, prácticamente como un gran fracaso en la gestión, y Cristina Kirchner como una gestión fantástica. Yo creo que esto puede ser un poco y un poco. Vos tendrás tus gustos, yo los míos y la gente los suyos. Nada fue ni tan malo ni tan perfecto. En todo caso, vayamos a los hechos y corroboremoslo. Eso es un poco lo que hicimos. José, ¿cómo presenta Wikipedia a Cristina Kirchner? A ver. Enumeración de medidas positivas, exalta todo el tiempo lo positivo y te esconde lo negativo. Por ejemplo, dicen que tuvo una ampliación del gasto con fines redistributivos. Cuestionable por lo menos. En ningún momento te dice que esa ampliación del gasto condujo a tener más inflación, a desequilibrios fiscales, a contraer, no lo dijo la CUNSA antes, lo digo yo porque no ahora, a contraer la enorme cantidad de deuda que después contrajo Macri para reducir el gasto fiscal. Inclusive utiliza palabras propias del relato K, digamos. Te voy a decir uno. Por ejemplo, ¿hubo intervención del INDEC en la gestión kirchnerista? Sí. Bueno, para Wikipedia no. Para Wikipedia hubo supuesta intervención del INDEC y esto es lo que denuncian los opositores a Cristina Kirchner. Es que recuerden ahí, porque también hay que ser un poco de recordatorio, lo que pasaba en ese INDEC. Sí, la inflación, claro, para mí es una historia que todavía tengo a flor de piel. El INDEC intervenido por Guillermo Moreno, estadística que nosotros íbamos al supermercado, veíamos que las cosas estaban muy caras, pero el INDEC nos decía prácticamente que no había aumentado nada. Eso no lo dice. Por ejemplo, pone como cosa positiva que hubo una proliferación de fábricas en Tierra del Fuego para armar, no, para fabricar computadoras y celulares. Jamás van a poner la palabra armar. Ahora, en ningún momento te dice que en la gestión kirchnerista, hacia el final lo recuerdan, no se podía hablar por teléfono, no podíamos vos y yo tener una conversación entera porque se cortaba. Así presentan a Cristina Kirchner todo el tiempo. Hay un montón de ejemplos. Se habla de redistribución de riqueza, se habla de la búsqueda del largo plazo. Digo, tiene todas palabras que cuando uno mira sinceramente aparecen. Hay una gran correlación y después vamos a contar por qué pasa eso. Dejame que te diga una más. Crecimiento económico. Caracteriza el periodo de Cristina Kirchner como un periodo de gran crecimiento económico. Esto es, por lo menos hace ruido, es decir, hasta el 2011 la economía argentina creció, pero después empezó a andar a los tumbos, cosa que sigue hasta ahora. Mauricio Macri. Enumeran, es una gran concentración de los hechos negativos de Mauricio Macri, y algunos por lo menos mentirosos. Dicen que aumentó la presión tributaria con Mauricio Macri, cosa que en realidad bien se le podría aplicar a Cristina Kirchner. Habla de una caída del PBI, esto es así efectivamente. Habla de que hizo el mayor blanqueo de la historia argentina. Esto en parte es cierto, pero también es cierto que en la época de Cristina Kirchner se blanqueó dinero y Wikipedia apenas lo menciona. Es realmente muy alevoso y no hay mención a cosas buenas. Por ejemplo, en el kirchnerismo cayó la producción primaria, en el macrismo empezó a aumentar. Campo, petróleo, gas. No hay una sola mención a esto. Y este mismo aura se expande por los funcionarios de una y de otra. A ver, veamos, ¿tenemos más funcionarios? Sí, vos sos el que más. Tenemos community managers que no hay. Veamos ahí, por ejemplo, a Emilio Basavilbaso, que es el titular del ANSES, un hombre que trabajó hoy mucho en el ANSES. ¿Qué destacan bueno? No sé, no tengo nada para decirte de lo que destacan bueno de Basavilbaso. Basavilbaso fue el titular del ANSES de Mauricio Macri. ¿Qué dicen? Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la herramienta que maneja el dinero de los jubilados, fue para atrás. Perdió, sí, en realidad perdieron todas las acciones argentinas. En un contexto que, cabe recordar, habían perdido todas las acciones. Claro, todas. O sea, se sesga y mucho en los jubilados. Solo menciona eso, no te menciona otra cosa. Y para mí el gran ejemplo es, si uno piensa en materia de jubilados, ¿cuál es el dato más resonante? La reparación histórica que vino a enmendar errores de la época del kirchnerismo y también de Roberto Lavagna. Hay que decirlo, ¿sí? Reparación histórica, ¿te acordás? Una catarata de juicios contra el Estado. Apenas lo esbozan esto. Le dedican mucho más tiempo a causas judiciales inexistentes que a las reparaciones históricas. Y acá Banoli que pasó... Pero tenemos al héroe. Tenemos al héroe. Banoli que pasó, ¿cuánto? Una semanita por ahí, ¿cuánto pasó? Y pasó un poco más, pasó un par de meses. Pero lo de Banoli es un ejemplo fantástico, sobre todo si lo contrapones y haces la diferencia. Dicen que Banoli estimuló el crédito a través de la tarjeta argentina, inventó el IFE, el ingreso familiar de emergencia, aumentó la billetera virtual y no hay, esto es el dato fantástico, no hay una sola referencia al Viernes Negro. ¿Se acuerdan que en el medio de la cuarentena salieron muchos, pero decenas de jubilados a la calle rompieron la cuarentena? De hecho, también titulares de planes sociales y asignaciones. Nadie dice nada con respecto a Banoli sobre ese tema. Así que tenemos héroes y villanos para Wikipedia. Lo loco es que siempre se habla de los trolls, los benditos trolls. De última que se pongan a laburar también en Wikipedia, ¿no? Y acá hay casi 6 millones, José, de wikipedistas. Los kirchneristas son claramente los más activos. Los kirchneristas son claramente los más activos. Ahí está. Y tenés para divertirte, si querés, esta noche, buscá nombres y vas a ver que lo bueno, lo malo, está todo en contraste. Gracias, Pablo. Este año.